La Gale Fue un inmenso territorio de Europa Occidental en la edad antigua. Abarcaba lo que hoy en día es toda Francia, Suiza, Bélgica, parte de Alemania, parte de Países Bajos y parte de Italia. Estas tierras se caracterizaban por su terreno fértil, sus grandes riquezas naturales como el oro, y de estar habitadas por una sorprendente variedad de tribus civilizadas con una cultura guerrera, que se agrupaban bajo monarquías locales. Estaban muy divididos unos con otros, por lo que comerciaban entre ellos, pero también se debatían sus regiones. Esta gente eran conocidos como los Galos, pueblos celtas a quienes se les deben inventos que aún se preservan como el barril. Eduos, Secuanos, Arvernos, Nervios, Velovacos, Eburones, Cárnutes, Venetos, Remos, Rutenos, Carducos, Trinobantes y Elvesios. Fueron algunas de las tribus más conocidas, quienes también se propagaron por regiones vecinas como España y Británia. Pero en la segunda década del siglo I a.C., desde el sureste aparecería un personaje, un ser cuyo nombre todos los galos conocerían y quien alteraría el futuro de toda la Galia para siempre. En este capítulo tendremos el placer de dar un paseo por uno de los acontecimientos más importantes de la historia antigua, las Guerras Galias del año 58 a.C. Para poner en contexto la canción de la banda Elveiti, The Gaelish War, que significa Tu Guerra Gálica. Elveiti es una banda suiza de folk metal liderada por el maestro Grisgel Glansman, que usa una base de edad metal melódico, mezclándola con instrumentos folclóricos celtas. Su nombre proviene de una inscripción en idioma etrusco hallada en Mantua, Italia, que data del 300 a.C. Se piensa que Elveiti era la forma etrusca de referirse a la tribu gala Elvecius, quienes los romanos llamaban también en latín Elvetius, y fueron claves en los hechos de las Guerras de las Galias. Desde el 2009, con su álbum Slania, Elveiti se ha considerado como una de las agrupaciones más importantes de folk metal a nivel mundial, componiendo canciones originales y también versionando canciones bretonas, como Innismona. Pero ¿alguna vez se han preguntado cuál es la temática lírica delveiti? ¿De qué tratan sus canciones? ¿Alguna vez se han percatado de que esta banda tiene muy pocas canciones con melodías alegres? Y por el contrario, muchos de sus temas despiertan emociones melancólicas, trágicas, llenas de ira canalizada en su death metal. A continuación te daré toda la información que necesitas para poder responder estas preguntas, utilizando como eje la canción Your Gowlish Word, que significa Tu Guerra Gálica. Un título bastante acusante que ya nos da la premisa de su contenido. En la descripción de este video, te dejaré el link para que puedas escuchar el track con subtítulos en español, que yo mismo publiqué. La canción comienza con esta estrofa. Pasándonos en esta estrofa, podemos entender muy claramente de quién está hablando. En el año 59 a.C., en el Imperio Romano, ascendió a la máxima magistratura un ser que sería respetado por todos, amado por su pueblo y temido por sus enemigos. Nos referimos a Cayo Julio César, consul de Roma, que junto a otros dos políticos, Pompeyo y Craso, conformaban el primer triunvirato, es decir, un gobierno ejercido por tres personas. En el año siguiente, fue elegido proconsul para gobernar las regiones de Iliria, la Galia Narbonense y la Galia Cisalpina, zonas de la Galia que colindaban con Roma y eran aliados de este. El águila era el animal que simbolizaba las legiones romanas por aquella época. Así comprendemos por qué la canción nombra a este animal. La historia describió a César como un formidable estratega militar, demostrando en sus batallas una inteligencia y capacidad de improvisación y organización sin igual. Sus talentos para la oratoria y la persuasión le permitían entablar alianzas con otros pueblos o atemorizarlos para que se sujeten a él. También tenía un talento como escritor que le permitió relatar sus vivencias en su libro Comentarios sobre la Guerra de las Galias. Obra que fue todo un éxito propagandístico hacia su figura. Su mandato se caracterizó por políticas altamente agresivas, arremetiendo contra otros reinos o amedrentándolos para que se sometan a su liderazgo. Tanto los reinos externos de Roma como varios políticos del senado romano miraban a César como un ser dictatorial, codicioso, ambicioso, ebrio de poder y prestigio, que podría amenazar la democracia del imperio. A pesar de ello, gozaba de la ovación de la sociedad romana, quienes lo enaltecían por las riquezas que entraban a Roma en sus victorias. César no se mantenía al margen de los combates que libraba, sino que se desplazaba con sus ejércitos y luchaba en las primeras líneas hombro a hombro con ellos, ganándose la admiración y la lealtad de sus legiones. Sentía una profunda admiración por Alejandro Magno, el mayor conquistador de la historia, y su obsesión por igualarlo lo llevó a iniciar guerras para sus personales propósitos. Así es como fijó su mirada en las tierras que tenía frente a él. La Galia era un territorio lleno de riquezas como el oro, y el hogar de cientos de tribus, feroces guerreros que jamás obsequiarían sus terrenos y tesoros a extranjeros. La Galia era muy difícil de conquistar, y fue esa la razón por la que César se encaprichó a invadirla, tanto para glorificar su nombre como para saldar una cuantiosa deuda que tenía con el otro consul, Crasso, desde ya varios años atrás, para financiar sus campañas políticas. Pero no podía iniciar una guerra sin ninguna razón concreta. Necesitaba buscar una excusa para su invasión. Y tal excusa llegó el año siguiente. Su insolencia y beligerancia marcó el destino de millones de personas en toda la Europa antigua. En el año 58 a.C., el proconsul encontró la excusa para su invasión, en el patriótico pretexto de defender Roma. Los elbecios eran una tribu aceptada a orillas del río Rhin, ubicada en la actual Suiza. Eran peligrosos por su valentía y su número de habitantes, siendo una amenaza para cualquiera que se les atravesara. A pesar de ello, en este año los elbecios iniciaron una migración masiva, puesto que sus vecinos, al otro lado del río Rhin, los germanos, los hostigaban constantemente. Cuando dieron inicio a su éxodo, destruyeron todas sus villas y siembras a su paso, para forzarse a jamás poder regresar. Su objetivo era la región de Vibractet, donde se asentaba la tribu de los Eduos. Dicha tribu tenía una profunda alianza con Roma y se hacían llamar hermanos de sangre. Cuando los Eduos vieron a los elbecios aproximarse, solicitaron la ayuda de Roma. Esta fue la oportunidad que César estaba esperando para tener una excusa de invadir la Galia, alegando que era un grupo de salvajes altamente peligrosos y debían ser sometidos para prevenir un mal mayor en la República Romana. César entonces se dispuso a detener a los delbecios con seis legiones. La tribu comprendía un aproximado de 370 mil personas, pero solo 110 mil hombres capaces de luchar. En la batalla de Vibracte, los romanos masacraron a los delbecios, asesinaron al 60% de la tribu y capturaron al 20% como esclavo. Solo el 20% de su población restante pudo sobrevivir, siendo obligados a regresar a su antiguo hogar, que ellos mismos quemaron. Gracias a este conflicto dio comienzo la guerra de las Galias, y el ególatra proconsul narraría con detalle las crónicas que viviría y las atrocidades que cometería en el avance de su invasión para que sus lectores pudieran conocer su grandeza. En el año 57 a.C., el proconsul se dirigió al noreste de la Galia para enfrentarse a las tribus belgas. Los velobacos, los nervios y los eburones fueron los más feroces. Utilizando estrategias de intimidación, logró separar las tribus, atacando algunas y consiguiendo la rendición de otras. En el año 56 a.C., le hizo frente a rebeliones bretanas en la batalla de Mordihide, en la costa oeste de la actual Francia. La tribu de los venetos tenía una fortaleza muy bien defendida por tierra y solo podían ser enfrentados en sus costas. Las legiones de Roma eran excelentes soldados de infantería, pero no muy buenos marineros. Los venetos conocían muy bien sus aguas, tenían mejores barcos y el apoyo de sus vecinos britanos. A pesar de esto, César les hizo frente en las costas venciéndolos al conseguir acercarse a su flota y cortar sus amarras de velas, inutilizando así la marina veneta, pues ellos no contaban con remos. Entonces, su ciudad fue asesinada y saqueada, para servir de ejemplo a quienes se atrevieran a desafiar a Julio César. En el año 55, el proconsul realizó dos excursiones fuera de la Galia, tanto a Germania como a Britania. De ambas batallas logró vencer a los lucípetes y tecteros de Germania y a los trinobantes en Britania, cerca del río Támesis. En ambos casos, no logró conquistar estas tierras, pues fue informado de levantamientos en la Galia conquistada, pero no sin regresar con sus navíos llenos de valiosos tributos y esclavos. En los años que aconteció la guerra, los romanos utilizaban la frase furor gálico para describir la sed de sangre que emanaba de estos guerreros a luchar con ciega valentía y sin miedo a la muerte por defender a su gente y a sus villas. Terminó que la banda italiana también de folk metal furor gálico tomó como título, quienes también hablan sobre temas históricos de la Galia narbonense y su cultura, pero esto lo podremos abordar en más profundidad en otro video. Si has llegado hasta aquí y te gusta el contenido, te invito a que seas parte de esta comunidad, suscríbete y dale like, pues así haremos más grande este canal para poder seguir creando más videos como este. En el año 54 a.C. hubo una nueva revuelta liderada por la tribu de los Eburones, entre el río Rin y el Mosa. César convenció amedrentando a las tribus vecinas que atacaran a los Eburones si no querían padecer el mismo destino. Así pues, con la traición de estos galos a su favor, liquidó a la tribu, quemó sus edificios, envió a sus hombres y bestias a comerse todo el alimento que hubiera en la ciudad, para que si quedara algún sobreviviente muriera de Ángel. Como resultado, jamás se volvió a saber de los Eburones, en ningún escrito ni hallazgo arqueológico. Sencillamente fueron borrados. Julio César parecía invencible, un demonio convocado para crear caos tras su paso. En el año 53 a.C. Roma experimentaría un desbalance después de la derrota de uno de los dos políticos que comprendían el primer triunvirato, Marco Licinio Craso, en la batalla de Carnes, actual ciudad de Turquía. Este mismo año hubo un levantamiento muy particular. La poderosa tribu de los Carnutes, de Cénago, actual Orleans, decidió masacrar a todos los comerciantes romanos de la ciudad y a un oficial. Como consecuencia, el proconsul devastó la ciudad, mató a los hombres y esclavizó a mujeres y niños, repartiendo las riquezas entre los soldados para seguir financiando su guerra. Pero esta repentina rebelión indujo un levantamiento masivo y ocasionó la entrada al escenario de quien sería el mayor representante de la Galia y el mayor contrincante que César jamás había conocido. En el año 52 a.C., desde el corazón de la Galia, en el seno de la feroz tribu de los arvernos, cuyo nombre significa los que son superiores, aparecería el hijo de un rey, cuya figura César describió como un hombre muy alto, de larga cabellera y con un prominente bigote, personaje que se convertiría en su mayor enemigo, su antagonista. El historiador romano Floro escribió, hasta su nombre parece hecho para crear el horror. Estamos hablando de Berkin Getorix, líder de la tribu arberna, cuyo nombre significa el más grande rey de los guerreros. Berkin Getorix se puso a la cabeza del movimiento antirromano. Con sus discursos apasionados y motivadores, logró lo que ningún otro galo pudo jamás en la historia de estas tierras, convencer y unificar a prácticamente todas las tribus galas en contra de Roma, que ya a estas alturas odiaban a César. Sus vecinos, la tribu de los cárducos fueron los primeros en aliarse con él. Los rutenos, los delvecios sobrevivientes, todas las tribus atacadas por Roma, incluyendo a los britanos, incluso los vitúriges, nación de donde mayormente provenían los famosos monjes druidas, se unieron a la causa. Hasta para sorpresa de todos, los mismísimos eduos, quienes en el 58 a.C. solicitaron ayuda a César contra los delvecios, se golpearon contra Roma. El líder galo se había valido del sufrimiento de una galia abortada por años de guerra para unir a todos en una misma voz. Berkin Getorix desplegaría y asombraría con todo su talento político y militar al desafiar al más grande e intimidante estratega militar que existía en ese entonces. Logró evitar los enfrentamientos directos contra los romanos y se enfocó en hostigarlos y cortarle sus suministros lo más que pudo, quemando y destruyendo tierras y cultivos a medida que se desplazaba, en una estrategia de tierra quemada. La caída de la confederación edua fue un duro golpe para la moral del ejército romano, que jamás esperaron ver a sus más cercanos aliados galos alzando su voz contra ellos. La canción continúa con lo siguiente. Nosotros no aceptamos llevar la media luna sobre nuestros pies, ni inclinarnos a la corona de laureles. Ae terra me est, este es mi país, el impulso de tu propio querer. Nos transmite la valentía de los galos y la sublevación hacia Roma, utilizando el latín como retórica, pues era la lengua más usada por los romanos. La corona de laureles era un símbolo de victoria y grandeza en la cultura romana. Y la media luna podría simbolizar la benevolencia que tenía la diosa romana luna, con los esclavos queriendo decir que no aceptan ser dominados. En el mismo año 52 a.C., Berkingetorix se impuso en la ciudad de Vibracte como líder de los galos. Y para este entonces casi todas las tribus galas estaban unificadas bajo su mano, algo que jamás había ocurrido. Y ese mismo año se desató la primera batalla entre ambos. El rey galo decidió resguardarse para hacer una emboscada en su propia capital arberna, la ciudad fortificada de Jerjovia. Los romanos intentaron asediarla, pero no pudieron contra un ejército que lo superaba en número y recibían refuerzos constantemente. Así que decidieron desistir al ataque y abandonar el combate. La invencibilidad de César parecía al fin menguado. Fue entonces cuando el líder galo se dirigió con sus hombres a la capital de sus aliados, la tribu de los mandubios. Esta ciudad se llamaba Alesia, capital asentada favorablemente en una meseta rodeada por dos ríos, fuertemente fortificada y con una respetable defensa natural que sería descrita en los libros de historia como el escenario donde se decidiría cuál de los dos bandos sería el ganador de las guerras de las galias. Alesia fue el campo de enfrentamiento definitivo, la batalla final entre Berkin Hectorix y Julio César. Para estas alturas ya podemos digerir con mayor claridad la letra de esta canción. Tu necesidad deberá costar innumerables vidas, poder y riquezas buscado, dispuesto a pagar el precio en vidas humanas. Los galos reunieron todo lo que pudieron en granos y ganado a la fortaleza de Alesia y cerraron sus puertas. Los romanos por tres semanas se encargaron de construir trampas y fortificaciones. Crearon un anillo interno para que los galos de Alesia no pudieran escapar y otro anillo a sus espaldas para que los refuerzos no pudieran entrar. Cuando por fin llegaron los refuerzos galos de otras tribus arremetieron con todas sus fuerzas entre estruendosos gritos de furia contra las legiones en dos intentos mortales sin éxito. Los galos sabían que tenían que aceptar el próximo ataque para que los refuerzos pudieran ingresar a la batalla o toda la operación fracasaría. Al tercer intento detectaron una zona del anillo romano no muy bien defendida y la atacaron logrando entrar en este campamento y desatando la batalla donde se jugarían ambos bandos del todo por el todo. César al comprender el peligro que significaba perder este territorio por donde podrían entrar los refuerzos celtas marchó personalmente al lugar recordándole a su ejército que de esta batalla dependía el desenlace de toda la guerra. Su atemorizante presencia era reconocible por su malévola túnica carmesí que vestía mostrado en su caballo. Detengámonos un momento para contemplar la situación hasta este punto de la historia. Una tierra virgen llena de riquezas y tribus libres. Un imperio más avanzado en tecnología lleno de ambición obsesionado con invadirla. Un herrero de cuna de oro que logra unificar a todos los pueblos para luchar juntos por su libertad. ¿No le suena familiar? Hasta cierto punto podríamos comparar las crónicas de la Galia con las guerras de América del Sur contra el imperio español y el venezolano Simón Bolívar con el arverno Berkingetorix. Ambos nobles guerreros que pudieron unificar a diferentes pueblos en una sola voz para pelear a muerte por su libertad. Como sabemos Simón Bolívar logró vencer al enemigo y liberar nuestras tierras. El bien triunfando contra el mal. Por lo que podríamos ya intuir que en Alesia aconteció el mismo desenlace. Pero lamentablemente no fue así. Con la ayuda de sus mercenarios germanos el proconsul logró a duras penas detener el ataque de los elpas quienes al verse derrotados huyeron por sus vidas pero los agotados romanos fueron incapaces de percibirlo. De igual forma los defensores de Alesia regresaron a protegerse dentro de sus muros. Al día siguiente de la derrota Berkingetorix sale de las murallas de Alesia montado en un embellecido caballo blanco para entregarse a Julio César a cambio de perdonar la vida de su ejército. Todos los galos dentro de Alesia fueron desarmados y entregados a cada uno de los soldados y líderes romanos presentes para ser esclavizados y llevados a Roma como trofeos de guerra. La guerra de las galias fue un sanguinario conflicto que duró ocho años en la que la ambición de un líder definió la vida de millones de personas. El resultado de la guerra fue 40 millones de cestesios para Julio César, 3 millones de muertos en batalla, un millón de prisioneros vendidos como esclavos, 300 tribus galas sometidas y 800 ciudades conquistadas. La cultura gala es una de las que menos registro se tiene debido a los pocos restos que sobrevivieron del conflicto. Berkingetorix fue llevado encadenado a Roma y ejecutado tres años más tarde en la celebración de victoria. Con todo este conocimiento ya podemos entender con claridad la canción de Elveiti, una obra maestra que nos pone en la piel de Berkingetorix, líder de los galos, quien reclama con gritos de furia, tristeza y resignación a Julio César, gobernador de Roma, por su crueldad. Es por esto que la mayoría de canciones de esta banda son melancólicas. Es por esto que su temática es seria y rebosante de ira. Porque no hubo justicia para los galos, porque su pueblo fue exterminado, invadido, saqueado, esclavizado y masacrado. Para la gloria de un tirano y que esta canción nos transmite con excelencia, poniéndonos en la piel del guerrero galo más importante que observa la eminente derrota y aniquilación de todo lo que conoce. Transportándonos a su época y trayendo su tragedia a nuestro presente a través del arte. Especialmente en el desconsolador estribillo que dice, bueno, ¿cómo se siente la sangre en tus manos? Yo espero que el oro que has ganado te otorgue tu deleite. Esto fue Las Guerras de las Galias, explicadas a través de una canción de la magistral banda, El Rey. En la descripción te dejo el link de la canción con sus títulos para que puedas escucharla y entenderla completo. Cuéntame cuál fue el episodio de la historia que más te gustó y cuál es tu canción favorita de la banda en los comentarios. Si el video te gustó, no olvides compartirlo y darle like, porque de esta manera creceremos como comunidad y continuaremos poniendo en contexto canciones como esta. Por amor al metal. ¡Gracias!